hola a todos bienvenido a mi canal que comemos hoy y hoy como veis vamos a preparar una riquísima ensalada de berenjenas puede ser una ensalada templada o fría ya según al gusto ya sabéis que me gusta usar cuchillo de sierra para la berenjena y el tomate porque ya os lo he dicho muchas veces la piel de estas dos hortalizas desafinan los cuchillos y el de sierra va estupendamente vamos a cortarlo así en tamaño de bocado vamos a ponerla en un escurridor y le vamos a poner un poquito de sal y vamos a esperar unos 15 minutos para que el posible amargor que tenga la berenjena lo suelten en una sartén vamos a poner un chorrito de aceite de oliva pero no vamos a poner mucho nada una cucharadita y agregamos la berenjena la berenjena hay que hacerla muy bien la berenjena es de las pocas verduras que no se pueden consumir crudas es más os voy a dar un dato bastante interesante en la época de los egipcios la berenjena se usaban como alucinógenos las semillitas que tienen por dentro la berenjena eran alucinógenas hoy en día no os preocupéis que ya tenemos otra clase de berenjena pero antiguamente la usaba para eso vamos con la vinagreta vamos a poner un puñadito de perejil fresco una cucharadita de orén y un ajo ya sabéis que todas las cantidades hasta las dejo tanto al final del vídeo como abajo en la cajita de información y vamos a ponerle el aceite vamos a batirlo cuando la berenjena están medio ya tostadita le vamos a poner la mitad sólo la mitad de la vinagreta que hemos hecho y bueno nada en tres minutitos están listas ya así estarían buenísimas pero vamos a apartarla y vamos a hacer el resto de ensalada mientras vamos a dejar que esto temple seguimos con la cebolla en mi caso la voy a coger morada pero la que vosotros guste yo la voy a cortar así en juliana finita bueno pues esta cebolla no la vamos a poner todavía con el resto de las cositas esta cebolla la vamos a poner en un bol y el zumo de un limón vamos a remover y esto vamos a dejarlo para echarlo al final esta cebollita va a estar riquísima y vamos con los tomates le quitamos el pedúnculo y los vamos a cortar pues de la misma manera que las berenjenas en trocitos de bocado los otros ingredientes van a ser una aceituna en mi caso son negra y sin hueso y queso feta para el que no conozca el queso feta no es más que un queso fresco es un queso griego y debo decir que es algo saladito por lo tanto no le he puesto mucha sal al resto de las cosas tened cuidadito porque este queso es bastante saladito pero tiene un sabor impresionante y ya vamos con el montaje a los tomates le ponemos las berenjenas que le añadimos las aceitunas las aceitunas van al gusto no os voy a poner cantidades esto ya a vuestra elección el queso feta lo podéis hacer a cuadraditos pero ya os digo que en grecia lo usan así desmenuzándolo con la mano y por último nuestra cebollita con el limón incluido ahora a removerla todo bien y nada a ponerla en una fuente y le ponemos la otra mitad que nos quedaba de nuestra vinagreta y ya os digo que esta ensalada os va a encantar tiene un sabor alto impresionante no dejéis de hacerla porque de verdad que os va a gustar muchísimo un sabor alto impresionante